Queremos invitarte a que registres tu cumpleaños del mes y tu ritmo y tu música estará dando 100 dólares a las personas registradas. Entra a nuestra página oficial de Facebook, arroba tu ritmo y tu música, mándanos el nombre, la fecha de nacimiento de tu cumpleaños para registrarlo y sabes que tienes que estarnos escuchando todos los sábados y domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde para registrarte. Tu ritmo, tu música, les deseamos a todos, ¡Feliz cumpleaños!